Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos, esto es Noticias Salía, y como cada tercer día le venimos dando a conocer aquella información que se va generando con el paso de las horas dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo. Antes de entrar de lleno con la información preparada para este día, mitad de semana, miércoles ya, diecinueve de junio del dos mil diecinueve, les recuerdo que no deje de seguirnos a través de redes sociodigitales en YouTube y en Facebook, nos encuentra como Garco Producciones, en donde podrá encontrar una mayor diversidad de información. En nuestra primera nota encuentran en camino de Coronango el cuerpo ejecutado de un masculino. De acuerdo al reporte, policías municipales de Santa María Coronango, acudieron a la Junta Auxiliar de San Francisco Coclán, cerca de la avenida Camino Real, ya que junto a unos terrenos de cultivo, se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre aparentemente, por lo que al presenciar la escena, los oficiales confirmaron que el sujeto de entre 30 y 35 años de edad tenía las manos amarradas y presentaba varios impactos de bala en la cabeza y el resto del cuerpo, por lo que se acordonó la zona y se pidió la intervención de la Fiscalía General del Estado, misma que llevó a cabo las diligencias de levantamiento del cadáver del hoyo exciso, quien quedó en calidad de desconocido y que se presume estaría relacionado con bandas dedicadas al robo de hidrocarburo en la región. En otro lamentable hecho también dentro de aquel municipio muere albañil tras caer de segundo piso en Junta Auxiliar, de acuerdo con reportes policíacos, Valente Cosme Robles, de 37 años de edad, se encontraba trabajando la mañana de este día en la azotea de un domicilio ubicado en la calle Vicente Guerrero sin número, cuando aparentemente habría caído perdiendo la vida casi instantáneamente, sin que se presentaran testigos de los hechos, y es que a pesar del arribo de paramédicos del Servicio Médico de Emergencias Avanzada Suma, ya nada pudieron hacer por el hoyo exciso, puesto que solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos de la policía municipal acordonaron la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado arribó al lugar para realizar el levantamiento del cadáver, que lamentablemente fue identificado por la esposa y la madre, quienes también llegaron a este lugar de los hechos. En otro de los temas, cambiando a más de otra información, realizan en Xoscla jornada de fumigación en institutos educativos y de salud, con el objetivo de prevenir enfermedades, el alcalde de San Miguel Xoscla, Ángel Flores Ramos, y su esposa, Ángela Solís Velázquez, presidenta honoraria del sistema municipal DIF, llevaron a cabo una jornada de fumigación en diferentes centros educativos y puntos de asistencia para la salud, entre ellos el CAIC, SENDIM, Estancia de Día, VR y el Centro de Salud, ante lo cual el alcalde indicó que se tomaron estas medidas para evitar el contagio de alguna enfermedad ocasionada por insectos, roedores y moscos propios de la temporada de lluvias. Dicha jornada se llevó a cabo en coordinación con cada una de las directoras y el consentimiento de los padres de familia de los menores inscritos en las diferentes instituciones. En otro más de los temas, cambiando a otro de los municipios, pequeños de Claltenango realizan examen de taekwondo. En días pasados, como parte de los diferentes programas y talleres del sistema municipal DIF de San Pedro, Claltenango, niños y niñas llevaron a cabo su examen de taekwondo para ascender a cinta naranja, en donde autoridades y el sinodal agradecieron a los padres presentes el apoyo brindado a sus hijos para practicar dicha disciplina, ya que con ella los menores y quienes la practican adquieren grandes beneficios como una mejor concentración y autodisciplina, desarrollan sus habilidades motrices y obtienen algunos otros beneficios físicos, psicológicos y sociales, por lo que exhortaron en seguir apoyándolos sobre cualquier actividad que los pequeños quieran desarrollar más adelante y finalmente les fue entregada su cinta crack que acredita su nuevo grado. Pues ahí parte de las imágenes de este examen de estos niños por allá en Claltenango. En otros temas realizarán en Juan Cebonilla bodas comunitarias el próximo 27 de julio. El Ayuntamiento de Juan Cebonilla lanzó una convocatoria para todas las parejas que se encuentran viviendo en Unión Libre para participar en las bodas comunitarias que se estarán llevando a cabo el sábado 27 de julio a las 12 horas, misma que tendrá una cuota de recuperación de 300 pesos y en la que las parejas interesadas podrán participar al entregar acta de nacimiento actualizada de los dos contrayentes, copia de INE de los contrayentes, laboratorios prenupciales opcional no mayores a 15 días de vigencia, así como dos testigos con identificación oficial por cada contrayente que no sean sus padres. La entrega de documentación se realizará del 1 hasta el 15 de julio en las oficinas del Registro Civil Municipal. Así es que todavía tienen bastante tiempo todas aquellas parejas interesadas de aquel municipio. Pasando a otra de las notas, SEMEDIF de San Nicolás de los Ranchos realizó festejos a papás del municipio. El pasado domingo 16 de junio el sistema municipal DIF de San Nicolás de los Ranchos a cargo de Miriam Vázquez Esquivel, con el apoyo del ayuntamiento municipal que dirige su esposo Rodolfo Meléndez Meneses, llevó a cabo una celebración para todos los papás con diversas actividades, rifas y regalos con motivo del Día del Padre. Afortunadamente tenemos aquí a gente que ha vivido toda su historia aquí en San Nicolás y sabemos que desde los abuelos los educaron de una manera un poco rígida, dura, pero esa es la manera en que se hacen los hombres de bien, esa es la manera en que se hacen hombres productivos, personas que vienen a hacer cosas buenas en el pueblo. Así es que señores, bueno de verdad esto es una fiesta para todos ustedes, nos da gusto y queremos que año con año se vaya haciendo cada vez mejor, más grande, que nos acompañen, que ya más gente se dé la oportunidad de visitarnos, de los caballeros, por ahí tendremos ya algunos regalos nada más que están poniendo ahorita un poco de nerviosismo en la gente para que se vaya poniendo más bueno todavía esto, así es que bueno va a haber regalos, va a haber música, por ahí va a haber una pequeña feria donde van a hacer unos concursos, a ver qué tan buenos son para las canicas, para los globos, para el básquetbol. Gracias por su confianza, por estar con nosotros esta tarde, deseo que sigan pasando un excelente día del padre, Dios los bendiga a todos. Asimismo quiero decirles que siempre podrán contar con todo el equipo del DIF municipal, ya que día a día trabajamos arduamente para darles una atención de calidad. Muchas felicidades a todos los papás y sígansela pasando muy bien en este su día. Continuando con más de la información, autoridades toman protesta en Huejotzingo a comités ciudadanos y entregan 10 nuevas patrullas. Acompañada del secretario de seguridad pública en el estado, Manuel Alonso García y otras personalidades, en días pasados la presidenta de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, tomó protesta a 25 comités ciudadanos integrados por vecinos de las diferentes colonias, fraccionamientos, barrios y juntas auxiliares que integran el municipio, con quienes se buscará trabajar de la mano contra la delincuencia y la inseguridad en todo el municipio. Y además, entregó 10 nuevas patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, las cuales tuvieron una inversión superior a los 2 millones y medio de pesos a través de recursos del Fortamón, con el fin de robustecer las acciones de seguridad en la demarcación, que de acuerdo al EDIL, por primera vez en la historia del municipio, los tres órdenes de gobierno, el sector empresarial e industrial y la ciudadanía, están unidos en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad, ante lo cual, pues bueno, también destacó que en base a estas acciones, pues se busca dar los resultados que la ciudadanía espera. Finalmente, ya para ir concluyendo con nuestra información, participa Huejotzingo en Foro Ciudades del Aprendizaje de la Unesco. Este 19 de junio, la presidenta Angélica Alvarado Juárez asistió al Foro Ciudades del Aprendizaje de México, Acciones Locales, Retos Globales, con sede en la Biblioteca Palafoxiana de la capital poblana, misma que tiene como objetivo fomentar en todas las ciudades la inclusión social, el desarrollo económico, la prosperidad cultural y el desarrollo sostenible. Al respecto, la presidenta municipal reafirmó su compromiso de lograr un cambio y darle el posicionamiento que merece Huejotzingo, más allá de su riqueza cultural, a través del impulso de las buenas prácticas de desarrollo sostenible y la educación de calidad, por lo que, al término del foro, las autoridades presentes se comprometieron en trabajar desde sus ámbitos para detonar el desarrollo local de cada una de las demarcaciones. Y de esta manera, pues bueno, es como llegamos a la parte final de este espacio de noticias, salía en este miércoles ya 19 de junio del 2019. Recuerda seguirnos cada tercer día, a través de redes sociodigitales, donde además de toda esta información, encontrará algunas otras notas de interés regional, estatal y nacional. Pásalo muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí, en Noticias al Día. Noticias al Día. Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en plaza principal, lado sur número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Pharma 2.